Es para dar respuesta a toda la ciudadanía en general de las actuaciones que hemos venido realizando en estos días, en estos días pasados en cuanto al área de parques y jardines, que como sabéis es una concejalía que llevo yo. Yo quiero referirme en primer lugar a la zona del Paseo de los Marqueses, allí en la barriada de La Paz. Allí hemos visto algunas quejas, sobre todo en redes sociales, con respecto a las podas severas en algunos casos y talas en otros de Olmos y demás. Antes de que esto se convierta en una alarma social, pues quiero explicar el motivo de tal actuación. En primer lugar, explicar que las podas no se pueden realizar ni en invierno ni en verano. El frío y el calor severo, pues, hieren al árbol y las heridas no cicatrizan. Entonces, por eso se poda a último de invierno generalmente y en primavera. Y cada tipo de árbol necesita, pues, una poda diferente. Es muy fácil salir por la red, sin saber del tema que nos ocupa, con una cámara de fotos colgada al cuello a ponernos verdes de paso. Primero hay que informarse fehacientemente de lo que ocurre y después, pues, se hace lo que se tenga que hacer. Este año hemos sufrido en algunos sitios una plaga de galeruca. La galeruca del Olmo es un coleóctero que se alimenta tanto en estado larvario como adulto de hojas de dicho árbol. Este insecto constituye una de las principales plagas defoliadoras de la masa arbórea. Generalmente, como he dicho, de los Olmos. El adulto es de color verde y amarillento con bandas negras longitudinales en las alas. Las hembras depositan sus huevos en el embez de la hoja, normalmente en grupos de 10 a 30. La larva recién eclosionada es negra. Conforme se va alimentando, se va aclarando entre verde y amarillo y presenta oscuros tubérculos a lo largo de sus anillos. La larva evoluciona mediante tres estados larvarios hasta llegar a realizar la pupa. ¿Vale? Entonces, los adultos normalmente hibernan en las grietas de la corteza del tronco, en triujaraca seca del suelo o incluso también en refugios alcanzados en obras o edificios. Nos ha pasado en la zona de Arrayana, en Tirso de Molina concretamente. Que hemos tenido ejemplos de esto, donde hemos tenido que, además de podar, hemos tenido que echar desinfectantes de fumigar. En primavera vuelan hacia la copa recién brotada y se comen los brotes, se alimentan de sus hojas y realizan la puesta. Tras la eclosión, las primeras larvas están varias semanas alimentándose de hojas hasta alcanzar su estado de madurez. En ese momento desciende por el tronco para realizar la pupa. La pupa es el estadio por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis, que los lleva del último estado a la larva de adulto. Pasados unos 10 días, emerge el adulto que volando alcanza de nuevo la copa y comienza así el ciclo de la segunda generación. La galeruca es un desfoliador del olmo, bastante considerable. La larva devora el parénquima de la hoja dejándola desprovista de tejido tierno, confiriéndole un aspecto esqueletizado. Esta falta de tejido, fundamentalmente para la función clorofílica, depaupera el árbol, además de conferirle un aspecto como de quemado. El árbol parece que está quemado. En caso de ataques severos, el árbol ve mermada su capacidad de fotosíntesis y puede alcanzar un serio deterioro. Transmiten un hongo muy mortífero. La enfermedad es conocida como grafiosis y se combate con tratamiento químico, que es lo que hemos hecho en varias zonas y que hemos mencionado antes, como la de Arroyanes. Por otro lado, y como consecuencia de esto, se han tenido que talar algunos árboles que ya tenían poca solución. Y otros, pues hemos tenido que apodarlos severamente. Generalmente para evitar futuros accidentes que de hecho hemos tenido. Mirad, estos son informes jurídicos, informes jurídicos de accidentes sobre todo que ha habido en la zona de La Paz. Informes que ha caído una rama de cierta consideración encima de algún coche. Y claro, el responsable de esto es el ayuntamiento. Pagamos todos los vecinos, los desperfectos que se les ha prohibido a ese coche. Aquí tenemos tres ejemplos claros de esto con fotos y todo. Si esta rama, en lugar de haber caído en un coche, le cae a algún niño o algún vecino y lo mata, o lo hiere severamente, ¿quién es el responsable? ¿El de la camarita de fotos colgada al cuello o Felipe Padilla, que es el concejal con sus técnicos detrás? Yo creo que el responsable de esto es el ayuntamiento en general. Por tanto, lo dejo ahí, para que vosotros mismos toméis conciencia. En Linares hemos tenido fuertes relativas con respecto a esto. En Granada se han tenido que apodar el 60% de los árboles como consecuencia de la plaga. En Granada, que está al lado, a ciento y pico kilómetros. Yo desde aquí quiero dar una pregunta, la que he dicho antes. Si pilla la rama algún niño, ¿quién se responsabiliza de esto? ¿Quién? No creo que se responsabilice del vecino. Aseguro que los árboles que se han podado crecerán, como todas las cosas, crecerán y más pronto que tarde volverán a disfrutar los ancianos, como dicen por la red, podrán disfrutar de las sombras, de las sombras de estos árboles. Los que se han talado en su día se volverán a replantar o se plantarán otros, no quepa la menor duda. Y en lo que respecta a los que están en propiedades privadas, que también nos ponen un poquito verde, hay árboles que están en una propiedad privada, la zona de Santa Ana, por ejemplo, al lado de la iglesia que hay allí, pues está en una propiedad privada, no podemos tocar, porque eso no es nuestro. En mi casa se mete un vecino, lo normal es que lo denuncie. ¿Vale? Dicho todo esto, decirle a los vecinos y vecinas que estén tranquilos, que las cosas no se hacen porque somos así de caprichosos, sino porque no ha habido más remedio, por tanto lanzo un mensaje de tranquilidad. Que estén tranquilos, que esta concejalía intente hacer las cosas medianamente bien, teniendo en cuenta también el personal escaso que hemos tenido estos días atrás y que seguimos teniendo. La situación, como sabéis, de los fondos de DUSI y también por donde ha pasado la red, ¿no? Había que quitar algún que otro árbol que luego después se sustituirán, evidentemente. Pero no podemos dejar un barrio bonito si no actuamos, si pasa por aquí una red de, yo qué sé, de alcantarillado. Y hay un árbol, habrá que quitar el árbol para que pueda pasar la red, porque así está marcada la arquitectura de esto, el proyecto. Y ya está. Entonces, algunos lo hemos tenido que talar como consecuencia de las plagas que hemos dicho y otros como consecuencia de la obra de DUSI. La seguridad de las personas, ¿no? Independientemente de plagas o cualquier otro tipo de afectaciones que le puedan surgir a los árboles, que siempre buscamos tratamiento lo más adecuado posible. Pero cuando tenemos daños estructurales importantes, como ha ocurrido en un montón de sitios, no de aquí de Linares, gracias a Dios. No sé si escuchasteis por televisión cuando una rama o un árbol bastante grande en el retiro se cayó y mató a un niño, ¿no? Desde la Concejalía de Parque y Jardines intentamos siempre evitar, como mínimo, que no haya daño a personas, a vehículos, a cualquier tipo de problema. Y eso es básico y fundamental, porque entonces sí sería una tragedia bastante grande, ¿no? Por eso hemos realizado la poda que se ha realizado de esa manera y en ese tipo de árboles, consiguiendo eliminar todas estas ramas que, al ser tan frágiles, porque han sufrido un ataque tan potente con la galeruca, se quedan muy blandas, muy fácilmente se rompen y, de hecho, muchas de ellas, con los informes que no ha mandado la policía por accidentes que ha habido, lógicamente, cuando se cae una rama y ha pillado un coche que, desgraciadamente, estaba debajo, pues le ocasiona unos daños. Y gracias a Dios ha sido un coche. Si a una persona, pues el problema sería mucho más grave, ¿no? Y eso es lo que intentamos evitar siempre desde el servicio de Parque y Jardines, que no haya daño que puedan ocasionar problemas muy serios. Yo creo que las cosas son tan evidentes que cuando se magnifican más de la cuenta y más por desconocimiento de la gente, porque muchas veces cualquiera nos metemos en Google y ya somos expertos en todo, ¿no? Y las cosas no son así. Hay que buscar siempre la sensatez y la realidad de los hechos, ¿no? No creo que por mi parte haya otra cosa que decir. Cualquier cosa que actuamos en todos los árboles pertenecientes al municipio, lo intentamos hacer de la mejor manera posible y, sobre todo, evitando que haya problemas futuros de cualquier índole. Todos los olmos son endémicos de tener este tipo de plaga, la galeruca, ¿no? Y ya hemos actuado en otros muchos sitios. Como bien ha dicho el concejal, tanto en Arrayane, en la calle Tirso de Molina, hemos recibido varios escritos de los vecinos de las asociaciones, ya hemos actuado con podas semejantes y con tratamientos químicos, ¿no? En la calle Leopordo Alas Clarín, también en Arrayane, también hemos actuado de la misma manera, a petición de escritos de los vecinos y de la asociación de vecinos de la Malena y esas cosas. Son dos actuaciones que hemos hecho en esa zona. Actuamos en su momento en la calle Calderón, si os suena, justo al lado del colegio de los salesianos, donde había unos olmos también que al final se talaron por los problemas parecidos, por muchas cojas que teníamos con los vecinos. Entonces, tanto desde el colegio como nosotros, como el ayuntamiento, optamos por ese tipo de podas, incluso ir sustituyendo esos árboles que son muy problemáticos y, en ese caso, se pusieron naranjos, ¿no? Donde haya olmos vamos a tener el problema de galerucas. Si los árboles son relativamente pequeños, pues no ocasionan problemas estructurales muy grandes, con lo cual medio los mantenemos. Pero si los árboles son muy grandes, las ramas se les parten y, como son tan pesadas, pues ocasionan daños peligrosos y, por eso, los rebajamos un poco para mantenerlos estructuralmente más estables, ¿no? La galeruca solamente afecta a los olmos. Hay otras muchas plagas de otras cosas, de otros árboles, pero la galeruca es específica de los olmos. La galeruca y luego la grafiosi, que es peor todavía, ¿no? La galeruca debilita el árbol y la grafiosi lo seca por completo, que es un tipo de hongo que viene después. De hecho, en la Alhambra de Granada casi 600 olmos han sido talados y la Alhambra de Granada es un conjunto histórico que respetan bastante, mucho más que nosotros incluso, cualquier masa arbórea, ¿no? Pero ante la evidencia no se puede hacer otra cosa. Igual que si entra la plaga de picudo en las palmeras, como os habéis visto muchas veces en otros sitios, el picudo es muy difícil de controlar por su sistema de funcionamiento y, lamentablemente, por mucho que lo tratemos, a veces se nos secan las palmeras, ¿no? Y eso también es muy grave, sobre todo en plantaciones de palmeras, como puede ser en Elche y en otros sitios que tienen muchas más palmeras que nosotros. O si entra una plaga como la famosa esta que está entrando últimamente con respecto al olivo, la sileya fastidiosa, el Ministerio nos dice que si hay una plaga de eso, automáticamente 100 árboles de alrededor se tienen que talar, porque si no, acabaría con la cosecha de olivo en toda la provincia. Y eso es muy grave también, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que intentamos evitar en el servicio nuestro. Gracias. 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 Gracias.